Documentos, a ver, libritos y una notita que dice... 5, 3, 4, 2, 5, 3... ¡Uh! La clave, la clave, la clave de algo, la clave de algo aquí. No, mierda, es el baño. A ver... ¡No, no! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡No, qué pedo, no! ¡Chinga tu ma... A ver, vamos a meternos en el armario, nos meternos en el armario. Nos meternos en el armario, no, qué pe... ¡Qué chinga! No, 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 ¡amigo! ¡Amigo, salte, salte, amigo! ¡Au, cabrón! ¡No, manches! ¡Hey, qué pasa, gamers! Estamos con un nuevo video para el canal y esta vez estamos con Sneak Tip. Un juego donde tenemos prácticamente que robar. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, habrán otros que no. Pero en esta ocasión lo vamos a jugar, lo traemos al canal. Y bueno, vamos a... El tutorial ya lo jugué. Entonces vamos a empezar con la invasión de la casa, vamos a ver qué tal nos va. Y es que, bueno, chicos, he visto que muchos youtubers han subido este videojuego y pues dije, ¿por qué no traerlo al canal? Entonces aquí lo tenemos. Y ya aparecimos, chicos. Ahora vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Veamos. Ok. Al parecer es una casa y vamos a entrar... No, no se puede. Ok, no se puede entrar por la cuenta principal, así que hay que... Uy, ¿qué es esto? A ver. Ok. A ver, vamos a bajarlo. No, no, no. No, no, nada acá. Vale. Entonces lo que tenemos que hacer es entrar ahí, pero no sé si hay una persona por ahí o algo así. A ver... Uy, ya no, perdón. A ver, ¿qué es esto? ¡Ah, mira! Un tablero para hacer drop step. A ver. A ver, 0, 0. Esas son coordenadas, ¿no? A ver. Sí, sí son coordenadas. A ver, aquí está el 0, 0. Lo picamos. Luego está el 3, 2. Ok. Este es 0. Este es 1, 2, 3. 1, 2. Ok. El 2, 1. 1, 2. Y el 1. Y el 1, 2. 1, 2. ¿Y ahora? ¡Uh! Ok. Está en verde. A ver, a ver. Uy, a ver. Esto da miedo. Vale, vale. Vamos a empezar a robar ya de todo. Vamos a llevarnos hasta la televisión. A ver, aquí hay documentos. Perfecto. Ok. Bueno, vale. Aquí prácticamente tenemos que robar casi todo, chicos. Vamos a ver qué más hay por acá. Uh, botellas de vino. Y una foto escalofriante de la abuelita. Oh, sí es una abuela, ¿no? A ver. ¿Qué pedo? Ah, pues. Eché foto, por la hora. Ahí se queda. A ver. Vamos a seguir continuando por aquí. ¿Qué más hay? En el refri, papu. Uh, pizza. Eso es genial. Vamos a ver por aquí qué hay. Ok. Creo que ya digo. Espera. Toda curiosidad. Vamos a checar por afuera. Ok. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ok. Vamos a ir a la parte de arriba. Aquí creo que ya robamos todo lo que vamos a robar. Vamos a entrar a el baño. Mejor lo cerramos. Vale. Vamos a tomar la pintura. Tomamos. A ver qué más hay por acá. Mira, aquí hay documentos. Que no sé para qué sirven. Pero valen dinero. Documentos. A ver. Libritos. Y una notita que dice. 5, 3, 4, 2. 5, 3. ¡Uh! La clave. La clave. La clave de algo. La clave de algo aquí. No. Mierda. Es el baño. A ver. No. No. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No. ¿Qué pedo? No. Chinga tu madre. A ver. Vamos a meternos en el armario. Nos meternos en el armario. Nos meternos en el armario. No. Qué pedo. Qué chinga. No. 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 ¡Amigo! 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 ¡Oh! ¡Tamón! No manches. ¿Qué? No sabía que el dueño venía. Ok. Vamos a hacerlo más rápido, chicos. A ver. A ver. Vamos a hacerlo súper rápido. A ver. Era 0, 0. Luego aquí. Luego. Espera. No. No. Sí. Voy bien. Luego. 1, 2, 2, 1. No. ¡No! ¡Mierda! ¡No! 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 ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver. Entra. 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 ¿Cómo chingados dentro? A ver. No puedo romper la ventana. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Puta madre. A ver. ¡Oh! ¡Lame! Ok. Yo corro. ¡Al carajo! No, 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 no. Veamos. A ver. Vale. Gachavito. ¿Cómo me ve? Pongo una linterna. Ok. No. ¡Pero qué pedo, qué pedo! ¿Pero cómo chingados me ve? Si está todo oscuro. A ver. Tú, ya cállate. A ver. Uy. No me sigue. No me sigue. No me sigue. Ok. Voy a usar su auto. A ver si me puedo ir del carajo de aquí. ¡No! Ok. ¡No, no, 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 no! Me cago en todo. Ok. Vamos a intentarlo una vez más. A ver. Solamente es esta cosita que está aquí que chequé y no vi. Quizá eso es lo que abre las... La puerta que está aquí o no sé. O le quita el seguro. Es que vamos a bajar. Ok. Ya está uno. Ya está el otro. Perfecto. Somos unos fucking de... ¡Woo! Así, sí. Ok. ¡Ay! ¿Qué pedo? No, me quedé pillado. Ahí está. Ok. A ver si ya podemos abrir la puerta. Y hay fixitas aquí. ¡Woo! A ver. ¿Qué más hay por acá? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué pedo? No. ¿Qué hice? ¿Pero qué hice? No. A ver. Agachaditos, agachaditos. No nos ve. No nos ve. No nos ve. Cuidado. No. ¿Por qué? ¿Cómo rayos saben que está aquí? ¿Por qué tiene un... ¡No! ¡No! Ay, me cago en todo. Ok. Vamos a intentarlo una vez más. Creo que... A ver. No, no, no. Vale. La única forma de entrar es por aquí. Ahora sí hay que fijarse bien. Hay que hacerlo bien. Vale. 0, 0. Las 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, y 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok. Perfecto. Ahora vamos a entrar rápidamente a la casa y robamos todo lo que está aquí. Intentamos encontrar la notita que antes encontré la caja fuerte, pero había venido el dueño. Vale. Vamos a checar rápidamente documentos del banco por alguna razón escondida debajo del haciendo. A ver, ¿aquí qué hay? A ver, botellas de vino, la imagen terrorífica de la abuela. A ver, ¿qué más hay por aquí? Un vaso de oro. A ver, ¿qué más hay por aquí? Aquí no hay nadie. Y vamos a vigilar que no haya venido el pinche, dueño. A ver, a ver, a ver. Ok, no viene, no viene, no viene. Aquí vamos. Rápido, rápido, rápido. Ahora tenemos chance. Vamos a entrar al baño. A ver qué pedo. No, no hay nada, no hay nada. A ver, por aquí. Vale, tomamos monitor y cosas importantes. Vamos por acá. Bien, documentos del banco. Ok, ahora vamos a entrar por aquí. ¿Qué tal? Uy, a ver, ¿qué es esto? Es un anillo de diamante. Genial, esto nos viene bien. Ok. Vale, pero ¿qué más? ¿Dónde está el...? Oh, my God. Oh, my God. Este tipo es super millonario. Y por alguna razón vive en medio de la nada. Así que, a ver, ¿qué pedo? Escuché algo. Ok, no viene, no viene, no viene. Tenemos chance todavía de encontrar la fucking nota y de irnos de aquí. Ok. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, 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 no. Rápido, rápido. Vale, 5, 6, 4, 7. 5, 6, 4, 7. 5, 6, 4, 7. 5, 6, 4, 7. Espera. No ha venido, no ha venido. 5, 6, 4, 7. 5, 6, 4, 7. Vale. Oh, demonios. Ok. 5, 6, 4, 7. ¿Qué? ¿Pero era? No, no, pero era 5, 6, 4, 7. No, no, no. A ver, vamos a llevarnos todas esas cositas de aquí. Y me vas a llevar millonario, amigo. No, no, ahí ya llegó. No. Fucking. No, 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 no. Vámonos, 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 vámonos. Es que es 0, 0, 3, 2, 3, 2, no, 3, 2. Ok. 2, 1 y 1, 2. Perfecto. Ahora ya entramos. Rápidamente. A ver. Sin importar lo demás, vamos a primero robar la caja fuerte. A ver qué estaba la... Aquí se la anotó. A ver, vamos a prenderlo de memoria. Ahora sí, bien. Ir a 5, 6, 4, 7. 5, 6, 4, 7. 5, 6, 4, 7. 5, 6, 4, 7. 5, 6, 4, 7. Vale. 5, 6, 4. Mira, donde suena la alarma, yo estoy seguro de que sí es esa. 7. ¿Qué? Oh, fuck. Yo se lo puse bien. No me jodas. Oh, no, ya me voy. Adiós. Bye. Ahí te ves. Quédate con tu oro. Yo me largo de aquí. Ok. Me vendrán a rescatar algún día. Yo me largo. Oh, mierda. No puedo avanzar. Genial. A ver, ahí está el pinche dueño. A ver, al parecer creo que entró en la casa. Ok. Por el momento estamos a salvo. Ok. Yo me largo. No sé qué estoy haciendo aquí. ¿Vale? Por alguna razón aquí hay un puente o no sé. Un hoyo. A ver, me viene persiguiendo. No, no, no. Ok. Vamos a continuar por esta parte que está aquí. A ver si nos vamos a Narnia o no sé. Yo qué sé. Pero, ¿por qué demonios hay un hueco si... Oh. Ok. Veamos si está por ahí. No. Pero asumo que me está buscando. Y yo, estúpidamente, voy a correr hacia la casa del dueño en el que está el dueño con un arma en la mano. Perfecto. Un aplauso para mí, por favor. Ok. Ahora vamos a ver si podemos hacerlo en modo hardcore y robar todo. Sin que el dueño nos vea. A ver, qué pedo, qué pedo. Vale. La alarma sigue sonando. El dueño nos sigue buscando. Ok. No suena tan mal. Vamos a apagar la linterna. Nos ve, nos ve. No nos ve. No nos ve. No nos ve. A ver. Está subiendo, está subiendo. Ok. Vamos a robar, vamos a robar, vamos a robar. A ver, a ver. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Ok, 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 ok. No veo nada, no veo nada, no veo nada. Oh, vamos rápido, rápido. Toma los trofeos en la televisión. Salí. No, 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 no. ¿Cómo me viste, pedo? Oh, qué chingados. Oh. ¡Demonios! Ay, qué difícil. Ok, ya lo intenté varias veces y no puedo. Ay, tengo que practicar definitivamente. Y bueno, chicos, hasta aquí se acabó el video de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme un like si les gustó para más contenido como este. Y bueno, chicos, díganme en la parte de abajo en los comentarios si quieren que siga jugando este juego. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. Chau.